¡Going, going, Buster, going! ¡The wheels going round and round! ¡Going, going, Buster! Buster y sus amigos están de regreso en la escuela. Se están contando lo que han hecho este verano. Buster está muy entusiasmado por contarles a todos sobre su diente de tiburón. Pero primero, Scout les cuenta lo que ella hizo este verano. Scout fue a hacer surf por primera vez. Fue algo grandioso. Había una ola que era realmente enorme. Pero Scout la surfeó sin caerse. ¡E iba muy rápido! ¡Guau! Scout contó una gran historia. ¿Qué le pasa a Buster? Cree que luego de la historia de Scout, la suya no será tan interesante. Pero tiene una idea. Buster les contará a todos cómo consiguió el diente. Buster les dice que salió a explorar en la oscuridad del bosque. Estaba lleno de animales y monstruos. Pero Buster no tuvo ni un poco de miedo. Y luego, Buster se encontró cara a cara con... ¡Un dinosaurio! ¡Pero al dinosaurio le dolía un diente! Así que Buster se lo quitó para que se sintiera mejor. ¡Oh, vaya! Bandit cree que Buster no está diciendo la verdad. No pudo haber visto un dinosaurio. Los dinosaurios están extintos. Buster admite que pudo haber cambiado un poco la historia. No es un diente de dinosaurio. Es un diente de tiburón. Buster no creyó que fuera lo suficientemente interesante. Pero Scout piensa que los tiburones son mucho más geniales que los dinosaurios. ¡Vamos, Buster! Vuelve a contar la historia. Lo que en realidad sucedió es que Buster fue a la playa. Pero sus amigos quieren ayudar a contar la historia. Bandit cree que la historia debería tener piratas. Es divertido usar la imaginación. Buster dice que él y el pirata fueron a la playa y encontraron a un tiburón al que le dolía un diente. Y decidieron ayudarlo. Scout cree que debería haber una amigable abeja en la historia. ¡Genial! La abeja ayudó a quitar el diente dolorido. Y luego todos jugaron a atrapar el diente. Y jugaron en la playa todo el día. ¡Qué gran historia han inventado juntos! ¡Qué divertido es usar la imaginación! Especialmente con amigos. ¡Buster se divierte mucho salpicando en unos charcos llenos de lodo afuera de su casa! ¡Qué lío! ¡Mira! ¡Es Abuel Autobús! ¡Ups! Ahora ambos están cubiertos de lodo. Pero el abuelo tiene un plan. ¿A dónde está llevando a Buster? ¡Están en el lava autos para poder limpiarse! ¡Hurra! Parece que ya no hay burbujas. ¡Ajá! ¡Ahí está el jabón! El abuelo añade un pequeño chorro. Y Buster enciende la máquina lava autos. ¡Vamos, Buster! ¡Eso es! ¡Espera! ¡Eso es un montón de jabón, Abuel Autobús! ¡Buster está cubierto de burbujas de jabón! ¡Qué gracioso! ¡Esa fue una broma muy buena, abuelo! ¡Ahora es el turno del abuelo de lavarse! Parece que Buster tiene un plan. Ahora le toca a él hacer una broma. ¡El abuelo está lleno de jabón! ¡Luce muy gracioso! ¡Mira! Terry, el tractor vino por un lavado. ¡Oh, con cuidado, Buster! ¡Está lleno de jabón! ¡Las burbujas rebosan! ¡Oh, vaya! ¡Qué jabonoso lío! Otis no luce muy contento. ¡Es hora de limpiar el desorden! ¡Qué gracioso día! Buster está en casa de Papi hoy. ¡Oh, mira! ¡Es Papi Autobús! Mañana Buster regresará a la escuela. ¡Va a ser genial! Pero primero necesitan prepararse. Papi Autobús tiene una lista de todo lo que Buster necesita para volver a la escuela mañana. Necesita su mochila, una lonchera, su libro de texto, un estuche para lápices y una regla de medición. Mochila, listo. Lonchera, listo. Todo lo demás, listo. ¡Ups! Y por último, pero no menos importante, el diente de tiburón de sus vacaciones para mostrar y contar sobre él. ¡Wow! Buster necesita dormir bien esta noche para ir a la escuela mañana. Buenas noches, Buster. ¡Buster! Suena el despertador. Debe ser hora de levantarse. ¡Oh, no! Buster se ha vuelto a dormir. ¡Oh, vaya! ¡Ahora llegará tarde a la escuela! ¡Rápido! ¡Deben preparar todo! ¿Qué necesita Buster? Mochila, listo. Lonchera, listo. Estuche y libro, listo. ¿Pero qué le falta? ¡La regla! ¡Ajá! ¡Ahí está! Y es hora de salir para la escuela. ¡Un momento! ¡Buster olvidó su diente de tiburón! ¡Rápido, Buster! ¡Deprisa! ¡Diente de tiburón, listo! ¡Tendrán que apresurarse para llegar a tiempo! ¡Vamos, Buster! Parece que el maestro se está preocupando. Todos sus amigos ya están en la escuela y él llegará tarde. ¡Oh, no! ¡Pfiu! ¡Lo logró! ¡Justo a tiempo! ¡Qué mañana ajetreada! ¡Go, Buster! ¡Hola, Buster! ¡Sí que te diviertes chapoteando en los charcos de barro! ¡Splash! 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 ¡Estás cubriendo de barro! ¿Y quién es él? ¡Es Terry el tractor! ¡Él es más cuidadoso que Buster! ¡Buster se divierte tanto jugando en todos esos charcos! ¡Oh, no! ¡Va directo hacia Terry el tractor! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Esos charcos son muy resfalosos! ¡A Terry no le gusta nada lo que hace Buster! ¡Y ahí va de nuevo! ¡Mira por dónde vas esta vez, Buster! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh, Buster se cascó! ¡Pobre Buster! ¿Qué va a hacer ahora? Te dije que tuvieras cuidado. Es el atardecer y está oscureciendo. Espero que Buster esté bien. ¡Miren todos! ¡Es Terry el tractor! ¡Vino a salvar el día! Pero parece que Terry está algo molesto. Por favor, Terry, ayuda a Buster. Solo necesita un buen empujón. ¿Puedes lograrlo? ¡Uno, dos, ¡aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Gracias, Terry! ¡Ay, Buster! ¡Qué suerte que Terry el tractor estuvo allí para ayudarte! ¡Adiós, Terry! ¡Adiós, Buster! ¡Hola, Buster! ¡Ese poster de un tiburón se ve genial! ¡Oh, Buster se ve muy cansado! ¡Me pregunto con qué soñará! ¿Qué es esto? ¿Aletas? ¿Coral? ¡Oh, wow, Buster! ¡Creo que estás bajo el mar! ¡Miren como nada, Buster! El océano es su nuevo patio de juegos. ¿No es hermoso? ¡Vamos, Buster! ¡Salta hacia el cielo! ¡Esto es tan divertido! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Es un pez enorme! ¡Rápido, Buster! ¡Escóndete! ¡Oh, mira! ¡No es grande! ¡En realidad es muy pequeño! ¡Está bien, Buster! ¡No tienes de qué preocuparte! ¿Pero quién viene ahí? ¡Llame el tiburón! ¡Mira todos esos dientes afilados! ¡Escóndete, Buster! ¡Rápido! ¡Oh, no! Buster ha hecho girar al pequeño pez. Y ahora nada directamente hacia el tiburón. ¡Llame el tiburón! Tiene muchas ganas de hacer amigos. Pero parece que todos le tienen miedo. ¡Rápido, pequeño pez! ¡Escóndete junto a Buster! ¡Un momento! Parece que el tiburón está triste. Realmente triste. ¿Sabes, Buster? Creo que Shum se siente solo. Él estaba siendo amigable. No tiene ningún amigo. Muy bien, Buster. ¡Ve a saludarlo! ¿Lo ves? Solo quiere alguien con quien jugar. ¡Buster y Shum se divierten mucho! El océano es un gran lugar para jugar y para hacer nuevos amigos. ¡Miren cómo juegan! Buster se está despertando. No es solo un sueño. Ya no tienes aletas, Buster. Eres un autobús otra vez. ¡Qué maravillosa aventura submarina! ¡Hola, Buster! ¿Qué es eso que ves en el cielo? ¡Oh, wow! ¡Es el trineo de Santa! ¡Va muy rápido! ¡Oh, oh! Creo que se va a estrellar. ¡Rápido, Buster! Ve a ver si Santa necesita ayuda. ¡Wow! ¡Ahí están el trineo y los renos! ¡Y mira! ¡Ahí está Santa! ¡Oh, rayos! ¡El trineo está roto! ¿Ahora cómo entregará Santa todos los regalos a tiempo? Me pregunto si habrá algo que Buster pueda hacer. Creo que Santa tiene una idea. Me pregunto qué tiene en mente. ¡Wow! ¡Santa está sentándose en Buster! ¿Y qué es esa diamantina mágica que tiene ahí? ¡Oh, salud, Buster! ¡Muy bien! ¡Ahí van! ¡Cuidado con ese árbol! ¡Espera! ¡Wow! ¡Buster está volando! ¡Justo como el trineo de Santa! ¡Ahora pueden entregar los regalos a tiempo! ¡Mira! ¡Es Scout! ¿De dónde salió ese regalo? ¡Buen trabajo, Buster y Santa! ¡Ahí está Diggly decorando el árbol de Navidad en el centro! ¡Feliz Navidad, Diggly! ¡Ahí está Terry en su granja! ¡Buster y Santa le dejaron un regalo a él también! ¡Wow! ¡Ya entregaron todos los regalos! ¡Bien hecha, Buster! ¡Ayudaste a Santa! ¡Ahora él está de regreso en el Polo Norte! ¡Es ese polvo mágico de nuevo! ¡Oh, ya veo! ¡El polvo mágico es lo que hace que Buster vuele! ¡Feliz Navidad, Buster! ¡Es un día de jornada deportiva en la escuela de Buster! ¡Qué emocionante! ¡Primero la carrera de 100 metros! ¡En sus marcas, listos, ya! ¡Eso es, Buster! ¡Es el ganador! ¡Hurra! ¡Fue una gran carrera, equipo! ¡Luego, salto en altura! ¡Primero es el turno de Scout! ¡Rápido, rápido! ¡Wow! ¡Eso fue grandioso! ¡Buster cree que puede superar este salto! ¡Allí va! ¡Ups! ¡No te preocupes, Buster! ¡No luce muy contento! ¡A continuación, la carrera del huevo y la cuchara! ¡Preparados y ahora! ¡Buster realmente quiere ganar! ¡Ups! ¡Con cuidado, Buster! ¡Oh, vaya! ¡Y Ash es el ganador! ¡Bien hecho, Ash! ¡Buster está enojado por haber perdido! ¡Él realmente quería ganar! ¡Está tan molesto que no juega a la pelota con el resto! ¡Se ve divertido, Buster! ¡No se trata de ganar, Buster! ¡Sino de divertirse! ¡Hurra! ¡Ahora todos se divierten juntos! ¡Es momento de la entrega de medallas! ¡Buster obtuvo el tercer lugar! ¡Ash el segundo y Scout el primero! ¡Bien hecho, chicos! ¡Qué gran día! ¡Buster y Scout conduciendo a casa! ¡Espera! ¿Qué fue eso? ¡Oh, wow! ¡Es un pequeño reno bebé! ¡Debe estar perdido! ¡Buster intenta animarlo! ¡Oh, creo que quiere jugar! ¡Es un pequeño muy saltarín! ¡Ahora Buster está lanzando una bola de nieve! ¡Ups! ¡Disculpa, Scout! ¡Es divertido jugar con nuevos amigos! ¡Ahora Buster construyó una rampa de nieve! ¡Me pregunto qué trama! ¡Buster va a dar un gran salto! ¡Ahora es el turno de bebé reno! ¡Bush! ¡Ahora le toca a Scout! ¡Ups! ¡Disculpa, Buster! ¿Pero adónde se fue el bebé reno? ¡Están siguiendo las huellas! ¡Allí! ¡Estaba jugando a las escondidas! ¿Adónde va Scout? ¡Una gran montaña de nieve! ¡Oh, mira! ¡Es Scout! ¡Vaya! ¡Más huellas de reno! ¡Y son más grandes! ¡Me pregunto a dónde llevarán! Creo que los amigos van a seguirlas. Las huellas serpentean por entre los árboles. ¡Mira! ¡Son Mami y Papi reno! ¡Están muy felices de haber encontrado a bebé reno! ¡Bebé reno se divirtió mucho jugando con Buster y Scout! ¡Pero ahora es momento de despedirse! ¡Adiós, bebé reno! ¡Hasta pronto! Buster y Scout regresan a casa de la escuela. ¡Adiós, Scout! ¿Qué es lo que vio Buster? ¡Oh, mira! ¡Son Diggly y Daisy! Buster quiere ayudar. ¡Pero la seguridad primero! ¡Mira ese grandioso casco protector para la construcción! ¡Buster nos ayuda a descargar una caja de madera de Rocky el barco del río! ¡Gran trabajo en equipo, chicos! Ahora están colocando la caja en el sitio de construcción. Mr. Rubble saldrá a buscar el almuerzo. ¡Adiós, Mr. Rubble! ¡Oh, no! ¡La caja está hundiéndose en el lodo! ¡Anda, Buster P! ¡Oh, no! ¡Ahora Buster también está atascado en el lodo! ¡Daisy al rescate! ¡No! ¡Eso no funcionó! ¿Qué es eso? Diggly usa el gancho de la grúa. ¡Está jalando para poder sacar a Buster de allí! ¡Está funcionando! ¡Solo un poco más! ¡Ups! ¡Ahora todos están atascados! Y Mr. Rubble no lo ha notado. Pero Buster tiene un plan. Está enroscando la cuerda en la grúa y amarrándola a la caja para poder salir de allí. ¡Es una idea brillante, Buster! Diggly y Daisy están jalando de la cuerda en momentos diferentes. Pero necesitan trabajar juntos. ¡Eso es! ¡Hurra! ¡Funcionó! Mr. Rubble aún no los aviso. Pero ellos quitan rápidamente la caja de ahí. Todo volvió a la normalidad. Bueno, no del todo. Están cubiertos de lodo. Es hora de limpiarse. Mr. Rubble los rocía con la manguera. ¡Eso es! ¡Mucho mejor! ¡Ahora es momento de almorzar! ¡Qué rico! ¿Pero qué es eso? ¡Mr. Rubble condujo directo al lodo! ¡No se preocupe, Mr. Rubble! ¡Ellos saben qué hacer! ¡Esa es una flor muy bonita! ¡Qué día tan brillante y soleado! ¡Buster está muy contento hoy! ¡Y mira! ¡Una manzana roja, bonita y jugosa! Mejor apúrate, Buster, o vas a llegar tarde a la escuela. ¡Ya empezó la lección! ¡Apúrate! ¡Uy! No creo que la maestra esté muy contenta contigo por haber llegado tarde, Buster. Será mejor que ahora pongas atención a la lección. Parece que hoy vas a tener que manejar por el medio de los conos. Aquí viene Robin. Pon atención, Buster. ¡No te distraigas! ¡Ah, caray! La maestra no se ve nada contenta. Ahora hay que manejar por el medio de los conos. El camión naranja va primero. ¡Lento y firme! ¡Eso es! ¡La maestra se ve contenta! ¡Ahora es tu turno, Buster! ¡Buena suerte! ¡Wow! ¡Baja la velocidad, Buster! Estás tirando todos los conos por todos lados. Trata de mantenerte dentro de los conos. ¡Ay, caray! Eso no fue lo que te dijeron que hicieras. Eso te pasa por ir tan rápido. La maestra se ve muy decepcionada. Es el fin de la escuela. Es hora de que todos se vayan a casa. Creo que Buster está triste por no haber hecho lo que se le dijo en la lección. Tal vez debería ir a disculparse con la maestra. La maestra se ve realmente cansada. También ha sido un día largo para ella. Creo que necesita algo que la anime. Bueno, podrías... ¡La manzana! Muy bien pensado, Buster. Es muy amable de tu parte y has animado a la maestra. ¡Vamos, Buster! Esta vez sí puedes hacerlo. Bueno, despacio y firme... ¡Eso es! Estás concentrándote y haciéndolo muy bien, Buster. ¡Lo lograste! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Bien hecho! Buster y Ash están de vacaciones en la playa. Mami Autobús y Mami Fire Truck están preparando una barbacoa. Y Buster y Ash están construyendo un increíble castillo de arena. ¡Vaya! Estas olas sí que se acercan. ¡Rápido! El castillo de arena podría arruinarse. ¡Ash al rescate! Está protegiendo el castillo con un muro de arena. ¡Gran idea, Ash! ¡Oh, mira! ¡Es Iggy, el camión de helados! ¡Horra! ¡Oh, no! El muro de Ash no logró detenerlas solas y arruinaron su castillo de arena. ¡Buster está muy triste! Pero Ash tiene un plan para salvarlo. Buster está demasiado molesto para ayudar. Tal vez un helado le levante el ánimo. Me pregunto qué sabores elegirá. ¡Guau, ese helado es enorme! ¡Oye, con cuidado! Ash está reparando el castillo de arena. Buster podría comprarle un helado también. Pero está molesto con Ash porque su muro no protegió el castillo de arena. Buster solo comprará helado para él. ¡Vaya! ¡Ash ha construido el castillo y está como nuevo! Ahora Buster se siente mal por no haberle traído un helado. Así que le da el suyo. Ten cuidado, no lo derrames. Iggy les da otro cono. Ahora pueden compartir el helado. ¡Mmm, delicioso! Buster y sus amigos están de vacaciones en la playa. ¡Qué divertido día al aire libre! ¡Guau, el mar se ve increíble! ¿Qué es eso que hay en el agua? ¡Ah! ¡Es un tiburón! Buster está muy asustado. ¡Ups! ¡Cuidado, Iggy! ¡Mami autobús está tomando una siesta en la playa! ¡Buster intenta contarle lo que vio! ¡Tenía aletas aterradoras y saltaba por encima del agua! ¡Era un tiburón! ¡Mmm! ¡Mami autobús no puede ver nada! ¡No te preocupes, Buster! ¡Todo está bien! ¡Y Mami autobús vuelve a su siesta! ¡Buster aún tiene mucho miedo! ¡Me pregunto si el tiburón seguirá allí! ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Vamos, Buster! ¡Corre! ¡Ups! ¡No de nuevo! ¡Buster sigue atemorizado, pero quiere superar su miedo! ¡Y va a regresar! ¡Ahí está el tiburón! ¡Un momento! ¿Qué sucede? ¡El tiburón tiene un diente flojo y dolorido! ¡Por eso es que saltaba fuera del agua! ¡No te preocupes, tiburón! ¡Buster puede ayudarte! ¡Está intentando llamar la atención de Mami! ¡Ella despertó! ¡Mami autobús tiene su equipo de auxilio veterinario y viene al rescate! ¡Plau! ¡Mami autobús está extrayendo el diente flojo del tiburón! ¡Ya salió! ¡Jurra! ¡El tiburón se siente mucho mejor ahora! ¡Bien hecho, Buster! ¡No puede esperar para mostrarles el diente a sus amigos! ¡Es Buster! ¡Hora de despertar! ¡Comencemos un nuevo día! ¡Miren! ¡Mamá ya le ha preparado a Buster su desayuno! ¡Tostadas con mermelada! ¡Su desayuno favorito! ¡Auch! ¡Buster pisó ese juguete! ¡Está bien! ¡Con un beso de mamá ya no dolerá! ¡Mucho mejor! ¡Ahora Buster puede salir a jugar fútbol! ¡Qué emocionante! ¡Ahora Buster juega con Scout en el parque! ¡Bien hecho, Scout! ¡Pero oh no! ¡La pelota de fútbol quedó atascada en ese árbol! ¡Pero miren! ¡Mamá ha logrado soltarla! ¡Bien hecho, mamá! ¡Ahora pueden seguir jugando! ¡Mamá y Buster hacen una pintura! ¡Es tan divertido pintar juntos! ¡Miren! ¡El sol tiene rostro! ¡Pero oh vaya! ¡Buster tiene sueño! ¡Ha sido un día muy ocupado! ¡Hora de que Buster vaya a dormir! Primero, mamá le lee un cuento. ¡Oh, buenas noches, Buster! ¡Fue tan divertido jugar con mamá todo el día! ¡Mamá es la mejor! ¡Es una mañana brillante y Buster está muy entusiasmado! ¡Hoy es el cumpleaños de Diggly! ¡Buster no puede esperar para ir a la fiesta! ¡Buster come el desayuno lo más rápido que puede! ¡Miren! ¡Es Scout! ¡Trae el regalo para Diggly listo y envuelto! ¡Qué emocionante! ¡Oh no! ¡Buster pisó el regalo accidentalmente! ¡Es tan plano como un panqueque! ¡Pobre Buster! ¡Sólo fue un accidente! ¡Pero esperen! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¡Miren! ¡Scout toma esa vieja caja de cartón! ¡Y Buster se lleva esos dulces! ¡También tienen aquella rama! ¡Y la caja de artesanías! ¡Me pregunto qué planean hacer! ¡Es otro regalo! ¡Pero qué podrá haber adentro! ¡Ahora Buster y Scout van a toda velocidad a la fiesta de Diggly! ¡No pueden llegar tarde! ¡Diggly está esperando! ¡Su fiesta ya ha comenzado! ¡Pero aquí vienen Scout y Buster! ¡Lo lograron! ¡Diggly abre su regalo y... ¡Guau! ¡Es una piñata! Diggly es el cumpleañero, así que a él le toca romperla. ¡Aquí va! ¡Una vez más! ¡Miren todos esos dulces! ¡Qué regalo de cumpleaños estupendo! ¡Es un día soleado en la casa de Buster! ¡Oh, mira! ¡Mami Autobús está ayudando a un gatito con su pata dolorida! ¡Eso es! ¡Patita curada y vendada! Scout está aquí para conducir a la escuela con Buster. ¡Están jugando en el patio de juegos! ¡Oh, vaya! ¡Cout dañó su neumático! ¡Buster tiene una idea! ¡No se está tramando! ¡Ha vendado un neumático de Scout con papel higiénico! ¡Ya está arreglado! ¡Buen trabajo, Buster! Parece que Ash también quiere ser vendado. Y ahora Scout quiere vendas en sus otros neumáticos. Pero Buster se ha quedado sin papel. ¡Bandit tiene una atrevida idea! ¡Todos toman rollos de papel higiénico! ¡Están desparramando el papel por todos lados! ¡Esto se ve muy desordenado! ¡Se están dejando llevar un poco! ¡Oh, vaya! ¡Han cubierto todo el patio de juegos con papel higiénico! ¡Han cubierto! ¡Han cubierto! El maestro no parece estar muy contento. ¡Han cubierto! Mami Autobús ha venido a llevar a Buster a casa. Se pregunta qué habrá molestado al maestro. Buster explica que estaba tratando de ayudar a Scout, tal como Mami ayudó al gatito. Mami podrá vendarla adecuadamente. ¡Es hora de arreglarse como corresponde! ¡Hola, Buster! ¡Es un día soleado caluroso en el desierto! ¡Guau! ¡Mira eso! Una montaña grande con humo saliendo de la punta. ¿Qué fue eso? ¡Es Rita, el auto de carreras! Ella va rápido hacia la montaña con humo. Creo que quiere una carrera. Buster y Rita van rápido a través del desierto. Rita es más rápida. ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Miren! Buster está utilizando la rampa para brincar detrás de Rita. ¡Esa fue una carrera divertida hasta la cima! ¡Pero miren! ¿Qué es eso? ¿Lava caliente? ¡Creo que es un volcán! ¡Podría ser erupción en cualquier momento! ¡Oh, oh! ¡Buster! ¡Cuidado con esa roca! ¡Oh, no! ¡Cayó en la lava! ¡Pio! No pasó nada. ¡Oh, no! ¡Creo que el volcán está haciendo erupción! ¡Rápido! ¡Sálgan de allí! ¡Oh, no! ¡Hay bolas de fuego saliendo desde el volcán! ¡Cuidado! ¡Estarán muy calientes! ¡Oh, no! ¡Y te sentas con la harina! Buster está siendo valiente y ayudará a su nueva amiga. ¡Buen trabajo, Buster! ¡Ahora, rápido! ¡Aléjense! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Aquí está Ashley, el camión de bomberos! ¡No se ve muy contenta! ¡Tendrá que apagar todo el fuego! ¡Buster y Rita no dicen nada! ¡Ellos no querían despertar al volcán! ¡Eso estuvo cerca! ¡Pero Buster hizo una nueva amiga en el camino! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Rita! Creo que Buster está durmiendo otra vez. ¿Dónde estás, Buster? ¡Mira todos esos enormes juguetes y balones de colores! ¡Este parece un gran lugar para una aventura! ¡Veamos qué más encuentra Buster! ¡Guau! ¡Mira ese osito de peluche! ¡Mira qué grande es! ¡Se ve suave y tierno! ¡Oh, así es, Buster! ¡Dale un gran abrazo! ¡Se ve tan adorable! ¡Oh, no, Buster! ¿Qué es ese sonido? ¡Es una garra gigante! Creo que Buster está dentro de una máquina de garra gigante. ¡Buster! ¡Cuidado! ¡Te atrapará! ¡Vamos, Buster! ¡Oh, no! ¡Buster! ¡Sólo fue una pesadilla! ¡Mira! ¡Es Scout! Parece que Buster aún está algo agitado. Pero ya no tienes de qué preocuparte, Buster. ¡Mira, Buster! ¡Scout quiere mostrarte algo! Me pregunto qué será. ¡Oh, no! ¡Es una máquina de garra! ¡Buster se ve asustado! A Scout no le da miedo. Quizás sea divertido. No te preocupes, Buster. Scout está contigo. ¡Mira, Buster! ¡Es ese osito! ¿Por qué no intentas ganarlo? ¡Vamos, Buster! ¡Sólo sé valiente! ¡Puedes hacerlo! Muy bien, Buster. Ganemos este osito. Con calma. Ahí se ve bien. Muy bien. ¡Aquí va! ¿Lo conseguiste? ¿Qué es eso? ¿Ese no es el osito? ¡Oh! ¡Es un pequeño autobús amarillo! ¡Ese juguete se ve igual a ti, Buster! ¡Eso hizo reír a Scout y Buster! ¡Buster ya no le teme a la máquina de garra! ¡Todos! ¡Es Buster, el autobús! ¡Está jugando charcos de barro! ¿En qué problemas se meterá hoy? ¡Suscríbete! ¡Buster! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Pastor! ¡Menos mal que Terry el tractor estaba allí para ayudarlo! ¡Adiós, Terry! ¡Adiós, Buster! ¡Despierta, Buster! ¡Es un nuevo día! ¡Espera! ¡No hay colores! ¡Eso es muy extraño! ¡Incluso Robin no tiene color! ¡Mira, Robin! ¡Buster hizo que tuvieras color de nuevo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Oh, no! ¡Esa patita bebé se ve muy triste! ¡Perdió su color! ¡Tal vez Buster pueda ayudar! ¡Buen trabajo! ¡El color regresó! ¡Oh, mira qué feliz está ahora! ¡Mira! ¡La granja de Terry también perdió su color! ¿Podrá Buster ayudar? ¡Claro que puede! ¡Tienes el toque mágico, Buster! ¡Oh, no! ¡También le sucedió a Scout! ¡Vamos, Buster! ¡Ayúdala a ser colorida de nuevo! ¡Ahí está, Scout! ¡De vuelta a la normalidad! ¡Mira! ¡Buster puede cambiar el color de las cosas también! ¡Ahora la pelota es verde! ¡Ahora es morada! ¡Buster sabe colorear las cosas! ¡Wow! ¡Buster hizo que Scout sea de color arcoiris! ¡Ahora él es de color arcoiris también! ¡Es Buster el autobús arcoiris! ¡Es Terry de nuevo! ¡Ahora es Terry arcoiris! ¡Y miren todos los campos! ¡Y la granja! ¡Es arcoiris por todos lados! ¡Increíble! ¡Buster incluso cambió los colores de las nubes! ¡Sólo falta una cosa! ¡Claro! ¡Un arcoiris! ¡El autobús arcoiris está pasando por encima del arcoiris! ¡Bye, bye! ¡Oh, Buster! ¡Sólo fue un sueño! ¡Y está lloviendo afuera! ¡Lo siento, Buster! ¡Espera! ¡Tal vez sí eres mágico, Buster! ¡Hiciste que saliera! ¡Ash está viniendo a la casa de Buster! ¡Están muy entusiasmados por jugar juegos de mesa! ¡El juego de hoy es serpientes y escaleras! ¡Qué emocionante! ¡Y primero es el turno de Ash! ¡Cinco y dos son siete! ¡Así que Ash mueve su ficha a siete casilleros! ¡Ahora es el turno de Buster! ¡Ocho! ¡Avanza por el tablero! ¡Ahora es el turno de Ash nuevamente! ¡Oh, wow! ¡Ha lanzado muy bien! ¡Va a subir por una escalera! ¡Ahora le toca a Buster! ¡Cinco! ¡Oh, vaya! ¡Debe bajar por una serpiente! ¡A Buster no le está yendo muy bien! ¡Ups! ¡Acaba de derribar su ficha! ¿Qué es eso? Aquí viene el abuelo con muchos otros juguetes para usar. ¡Pero se le acaban de caer todos! ¡Ash lo ayuda a recogerlos! ¡Pero nadie vigila a Buster! ¡Oh, no! ¡Hizo avanzar su ficha! ¡Eso es trampa! ¡Oh, no! ¡Movió la ficha hasta la línea de llegada! ¡Como si hubiese ganado el juego! ¡Ash acaba de regresar! ¡Y parece que el juego ha terminado! ¡Buster ganó! ¡Ash no entiende cómo lo logró! ¡Pero está feliz por su amigo! ¡Qué extraño! ¡Buster debería estar contento de haber ganado! ¡Pero no se siente bien! ¡No se siente nada bien! ¡Buster hizo trampa! ¡No ganó de manera justa y limpia! ¡Y por eso tiene una mala sensación! ¡Pero el abuelo sabe que no solo se trata de ganar! ¡La parte divertida es jugar! ¡Y ahora es el turno de Ash! ¡Ash lanza los dados! ¡Wow! ¡Casi le toca a la serpiente! ¡Buster baja por otra serpiente y... ¡Eso es! ¡Ash ganó de manera justa y limpia! ¡Pero Buster está feliz por su amigo! ¡Se han divertido mucho jugando junto! Aquí vienen Buster el autobús y Terry el tractor Parece que se preparan para correr una carrera Buster se siente muy seguro de sí mismo Pero eso no impresiona mucho a Terry Le pregunto quién ganará ¡Aquí vamos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Y allí van! ¡Buster lidera la carrera! ¡Vamos Terry! ¡Puedes hacerlo! Creo que Terry no es tan rápido como Buster ¿Pero qué está haciendo? ¡Oh, Buster! ¡Qué travieso estás presumiendo! ¡Pobre Terry! Buster está muy seguro de que ganará Pero todavía no cruzas la meta, Buster ¡Sigue adelante, Terry! ¡Aún puedes lograrlo! ¡Oh, Buster! ¡No te rías de Terry! ¡Eso no es nada amable! ¡Vamos, Terry! Demuéstrale a Buster que no solo hay que ser rápido para ganar una carrera ¡Buster está muy por delante ahora! ¡Miren cómo corre a toda velocidad sobre los charcos de barro hacia la meta! ¡Oh, Buster! Es verdad que hace calor, pero no puedes estar cansado Todavía no terminas la carrera ¡Mira! ¡Allí hay un manzano! Creo que Buster tomará una siesta a la sombra Buster, creo que tienes demasiada confianza ¡Oh, no! Buster se quedó dormido ¡Y miren quién es! ¡Terry, el tractor! ¡Ha logrado pasar a Buster! ¡Oh, Buster! ¡Has dormido demasiado tiempo! ¡Ahora corre a toda velocidad hacia la meta! Creo que sí llevará una sorpresa ¡Ya casi ahí, Buster! ¿Pero dónde está Terry? ¡Ja, ja! ¡Allí está! ¡Terry cruzó la meta primero! ¡Travieso, Buster! No deberías haber dormido tanto Y tampoco deberías haber presumido Ahora sabes que se gana una carrera lento, pero seguro ¡Adiós, Buster! ¡Allí están Buster y Scout! Se están divirtiendo mucho jugando en los charcos de barro Pero... ¡Oh, no! ¡Pobre Scout! Se siente un poco enfermo ¡Oh, está bien! Pueden volver a jugar mañana Ahora Buster entra a buscar algo para comer Pero... ¡Oh, vaya! No se lavó las ruedas embarradas antes de comer esa manzana ¡Eso no es higiénico! Y dejó huellas de barro por todos lados ¡Oh, no! A la mañana siguiente, Mami viene a despertar a Buster ¡Pero, oh, no! ¡Buster no se ve nada bien! ¡Pobre Buster! ¡Vaya, tiene fiebre! Deberá quedarse en casa hoy para poder curarse Ahora es momento de tomar la medicina A Buster no le gusta cómo se ve Pero Mami sabe que lo ayudará a sentirse mejor ¡Eso es! ¡No fue tan malo! Ahora Buster tiene que descansar un poco ¡A la mañana siguiente! ¡Buster se siente mucho mejor! ¡Scout también se siente mejor! ¡Ahora pueden ir a jugar afuera! Pero un momento Mami dice que primero deben lavarse las manos para no volver a enfermarse ¡Bien hecho, amigos! ¡Un momento! Mami tiene otra idea Pueden usar estos pervijos para no volver a enfermarse ¡Muy bien! Ahora Buster y Scout están listos para jugar afuera a salvo ¡Están tan felices de volver a sentirse bien! ¡Aquí viene Buster el autobús! Me pregunto qué hará hoy ¿Qué es eso? ¡Mira ese cartel, Buster! ¡Esas ruedas se ven tan nuevas y brillantes! Quizás es hora de conseguir nuevas ruedas, Buster ¡Oh, miren! ¡Es Jessie Jeep! Parece que tiene dificultades para subir esa colina ¡Y aquí viene Buster! Pobre Jessie Creo que necesita ayuda, Buster Parece que sus ruedas no se adhieren a la carretera ¡Ya casi llegas, Jessie! ¡Sigue intentando! ¡Oh, Buster! Sé que quieres ir a buscar esas ruedas Pero tu amiga Jessie necesita ayuda ¡Oh, no! ¡Jessie se desliza hacia atrás! ¡Ah! ¡Bien hecho, Buster! ¡Regresaste para ayudar a Jessie! Eso es muy amable de tu parte ¡Oh, no! Algo anda mal con el remolque de Jessie Parece que el peso del remolque la lleva muy rápido puesta abajo ¡Ha perdido el control, Buster! ¡Rápido, Buster! ¡Debes ayudarla! Tranquila, Jessie ¡Buster está cerca! Buen trabajo, Buster Mantén el control del remolque para que no se vuelque ¡Oh, no! ¡Va directo hacia el taller! ¡No podrá frenar a tiempo! ¡Oh, no! ¡Gran idea, Buster! ¡Usa tus frenos para desacelerar a Jessie! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien hecho, Buster! ¡Y mira! ¡Son las nuevas ruedas que buscabas! ¡Oh, pobre Jessie! ¡Sus ruedas están gastadas! ¡Buster! Creo que hay alguien que las necesita más que tú ¡Así es, Buster! ¡Bien hecho! ¡Jessie realmente necesita ruedas nuevas! ¡Se ven geniales, Jessie! ¡No tendrás ningún problema para llevar tu remolque ahora! ¡Y subir colinas será fácil! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Jessie! ¡Es Tony el camión de reparto! ¡Tony no está prestando atención a la carretera! ¡Oh, miren! ¡Es Frankie la rana! ¡Vin a saludar! ¡Cuidado, Tony! ¡Oh, eso estuvo cerca! ¡Oh, no! ¡Parece que Tony ha perdido algunos paquetes! ¡La próxima vez ten más cuidado, Frankie! ¡Casi se estrellan! ¡Miren! ¡Tony ha dejado parte de su carga! ¡Parece una botella de espuma de baño! ¡Creo que Frankie tiene una gran idea! ¡Miren cómo rueda! ¿A dónde vas ahora? ¡De la botella salen burbujas! ¡Oh, miren! ¡Es Buster el autobús! Creo que Buster quiere saber hacia dónde va Frankie. ¡Ahora hay aún más burbujas! ¡Parece que tienes unas gafas burbujeantes, Buster! ¡Oye, Scout! ¿Por qué no los acompañas en esta aventura? ¡Scout quiere jugar en la espuma! ¡Las burbujas vuelan por todas partes! ¡Oh, me gusta tu sombrero, Scout! ¡Te ves gracioso con bigote, Buster! ¡Parece que Frankie se dirige a ese lago! ¡Creo que esta rana traviesa tiene una idea! ¡Y allí van hacia el lago! ¡Miren cómo rueda! ¡Hay burbujas por todos lados! ¡Wow! ¡Ha hecho un baño de espuma! ¡Con burbujas burbujeantes burbujeando! ¡Vamos, Buster y Scout! ¡Salten al agua! ¿Se divierten tanto jugando con las burbujas? ¡Parece que Frankie es el capitán del lago de espuma! ¡Y aquí viene Scout con un gran salto! ¡Cuántas burbujas! ¡Ah! ¿A dónde fue Frankie? ¡Ahí está! ¡Creo que es hora de partir! ¡Adiós, Frankie! ¡Gracias por una aventura burbujeante! ¡Es un día muy soleado y Buster quiere ir a jugar afuera! ¿Pero qué es esto? Dejó todos sus juguetes desparramados por el suelo. ¡Buster sabe que debería ordenar y limpiar, pero tiene muchas ganas de ir a jugar afuera! ¡Wow! ¡Buster está ordenando sus juguetes muy rápido! ¡Pero no lo hace muy bien! ¡Oh, vaya! ¡Derribó ese vaso! ¡Buster! ¡Guau! ¡Buster está jugando afuera! ¡Pero qué es esto! ¡Mami se resbaló con el agua! ¡Oh, vaya! ¡La habitación sigue hecha un desastre! Buster se siente mal por no haber limpiado bien Pero puede solucionarlo Solo tiene que limpiar y ordenar como se debe Y tomarse su tiempo para hacerlo bien Mami y Buster pueden hacerlo juntos Como si fuera un juego Las tareas son mucho más fáciles de hacer Cuando encuentras la diversión en ellas Y se hacen mucho más rápido trabajando en equipo ¡Eso es! Buster incluso limpia el vaso que derramó ¡Perfecto! La habitación finalmente está aseada Ahora Buster y Mami pueden ir a jugar juntos con el balón ¡Hurra! Vengan todos y escuchen el cuento de Buster el hechicero Ahí está Buster el autobús Parece que está manejando por el bosque encantado Pero esperen ¿Qué es eso ahí? Creo que es un libro de hechizos ¡Wow! Buster puede usarlo para hacer magia ¡Miren! Son Scout, Terry y Jessie en la plaza Creo que Buster intentará hacer algo de magia ¡Veamos! ¡Wow! ¡Un sombrero de mago! Buster está haciendo magia Me pregunto ¿Qué hechizo puede usar para ayudar a Terry? ¡Abracadabra! ¡Wow! Buster hizo que crecieran las plantas ¡Buen trabajo, mago Buster! ¿Qué otros hechizos tendrá en el libro? ¿El de abeja? ¡Oh, miren! Buster convirtió a Scout en una abeja ¡Le está gustando mucho volar por ahí! Creo que Jessie también quiere volar ¿Qué hechizo tendremos para eso? ¿Burbujas? ¡Excelente! Jessie está flotando en su propia burbuja ¡Buen trabajo, mago Buster! ¡Oh, miren! Tiene mucho sueño ¿Es momento de una siesta, Buster? ¡Oh, oh! Creo que algo salió mal ¡La magia está fuera de control! ¡Rápido, Buster! ¡Tienes que regresar todo a la normalidad! ¡Apúrate, Buster! Todos los hechizos fueron cancelados Pero no creo que los amigos de Buster estén muy contentos con él Buster está regresando el libro de hechizos a donde lo encontró Creo que eso es buena idea ¡Y ese es el fin del cuento de Buster el hechicero! ¡Gracias por eso! ¡Tiene llodía soleado! ¡Oh, miren! Son Digley y CJ Están llenando el tambor de mezclado de CJ con agua ¿Qué estarán tramando? ¡Miren! ¡Aquí están Buster y Scout! ¡Qué día tan caluroso! Me pregunto qué pueden hacer para refrescarse ¡Guau! Digley y CJ tienen globos de agua de colores Parece que Buster y Scout tienen una idea ¡Una guerra de globos de agua! ¿Preparados? ¡Listos ya! ¿Qué planean Buster y Scout? ¡Oh, miren! Digley y CJ los van a sorprender ¡Y... ¡Splash! ¡Oh, oh! ¡Le han dado Scout! Creo que Buster y Scout tienen un blanco ¡En el blanco! Ahora esto se pone interesante ¡Sí, Jay tiene una idea! Pero... ¿Quién se esconde de entre los arbustos? ¡Es Scout! Pero logró ocultarse justo a tiempo ¡Bien hecho, Scout! Es la segunda oportunidad de CJ ¡Pero miren! ¡Aquí viene Buster! ¡Le lanza un globo a CJ desde atrás! ¡Ahora CJ persigue a Buster por el parque! ¡Rápido, Buster! ¡Oh, no! ¡CJ y Blanco! ¡Tiene un correlado a Buster y Scout! ¡Ahora qué van a hacer! ¡Ajá! ¡Tiene un paraguas! Creo que Buster tiene un plan ¡CJ y Bigly apuntan! ¡Pero Buster se mantiene seco gracias al paraguas! ¡Gran idea, Buster! ¡Oh, oh! ¡Bigly y CJ recargan de nuevo! Esto no se ve muy bien para Buster y Scout ¡Wow! ¡Miren el tamaño de ese globo! ¡Habrá un salpicón enorme! ¡Parece que Buster está en problemas! ¡Wow! ¡Buster pinchó el globo y sacrificó a todos! ¡Buen tiro, Buster! ¡Por fin todos se refresquen mis de día soledad! ¡Jajajaja! ¡Está divertido! ¡Es Halloween! ¡Y Buster tendrá una fiesta! ¡Está buscando un mixtras genial para verse súper aterrador! ¡Parece que Buster se disfrazó de vaquero! ¡Gran dios! ¡Es hora de poner a prueba su disfraz! ¡Boo! ¡Buster intenta asustar a Mami! ¡Funcionó! ¡Tal vez ese disfraz de vaquero no sea suficientemente aterrador! ¡Necesita encontrar algo más tenebroso! ¡Ajá! ¡Ya lo tiene! ¡Arr! ¡Es un tirado! ¡Esto será mucho más aterrador! ¡Ups! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Allí está el abuelo autobús! ¡Asústalo, Buster! ¡Arr! ¡Oh, vaya! ¡Buster sigue sin verse lo suficientemente aterrador! ¡Pero parece que tiene una idea! ¡Un momento! ¿Dónde está la ropa lavada del abuelo? ¡Es hora del almuerzo! ¿Qué fue eso? ¡Hay un ruido que viene del cobertizo! ¿Pero qué es lo que hace ese ruido? ¡Es un poco escalofriante! ¡Ah! ¡Es un poco de fantasma! ¡Un momento! ¡Reconozco esa risa! ¡Era Buster! ¡Ese disfraz definitivamente es terrorífico! ¡Parece que la gente está comenzando a llegar a la fiesta! ¡Y mami tiene un plan! ¡Asha y Scout acaban de llegar! ¡Es tan muy entusiasmados! ¡No hay nadie allí! ¡Wow! ¡Están un poco asustados! ¡Ah! ¡¿Qué fue eso?! ¡Bum! ¡Ah! ¡Zorran! No se preocupen, Scout. Solo era Buster. ¡Qué gran broma! ¡Y qué disfraz tan aterrador!